Que levanten sus copas y brindemos por la presencia de Flormel, por el éxito de esta empresa y porque continúen las bendiciones para Paula y para todos los que van a formar parte de este proyecto en nuestro país. Salud. La propuesta dulce, nutritiva y saludable de Flormel hoy llega al mercado boliviano. Fue una ardua tarea y trabajo, un proceso de consolidación del negocio que comenzó hace tres años cuando adquirí una tablilla de dulce de leche de Flormel en una farmacia de la ciudad de San Pablo. Encantada con la calidad y el sabor, además de la aceptación por parte de los consumidores, no lo dudé e iniciamos los trámites legales para traer esta marca de manera oficial a nuestro país. Que carece de opciones sin azúcar agregada, que atiendan a diabéticos y otras personas que quieren cuidar mejor su alimentación. Aún con el aumento de números de diabéticos y celíacos y personas que buscan un mejor vivir saludable, no existe una marca que ofrezca productos dirigidos a este público con calidad y similares a las versiones con azúcar que ya estamos acostumbrados a consumir. Con Flormel ahora traemos a Bolivia un producto realmente sabroso, sin azúcares agregados que puedan contribuir a la búsqueda de un estilo de vida más saludable. El mercado boliviano se presenta como una gran oportunidad, única para la expansión de las actividades de Flormel en Sudamérica. Bienvenidos a la FECO Crew, al stand de Flormel. Los invitamos a todos para que puedan pasar a probarlos los productos, a degustar de ellos. Es una línea que es bastante novedosa, porque aparte de que tiene esos productos deliciosos de chocolate, igual salados, cremosos también, no solamente aporta esto, sino que también aporta la salud a las personas. ¿Por qué? Porque estos son productos que no tienen adición de azúcar, también tienen alto contenido en fibras, ¿no? Para mejorar lo que es la digestión. También tienen calcio, hay productos que tienen calcio y otras vitaminas, ¿no? Que en vez de que un niño o cualquier persona coma cualquier cosa, cualquier chocolate, que no le aporten nada, que solamente le aporta calorías, estos productos pueden aportar salud también, ¿no? Porque tienen estas vitaminas y estos nutrientes. Pues lo que podemos apreciar es un catálogo bien amplio que tienen, ¿no? Sí, bueno, pues tienen los bombones, los mini bombones, tienen también las tablitas, que van a poder observar aquí también, tienen también lo que son estos, unos frasquitos también que contienen, que son mermeladas como de la guayabada, mermeladas como de chocolate, de cacao, que estos, por ejemplo, contienen lo que es el calcio. Y lo que van a poder apreciar de estos productos es que cuando den la prueba de estos productos, se siente lo que es la fruta, no es como un saborizante a guayabada, ¿no? Que uno a veces prueba, no, es un producto que es como si se lo hubieran sacado ese mismo rato, ¿no? La guayabada o el cacao, lo que tienen, banana, digamos, como la bananada. Lo bonito es que apuestan por productos exóticos, ¿no? Sí, hay variedad realmente. Hay, por ejemplo, hay productos que son para veganos, hay productos que son también, este, bueno, todos estos no tienen adición de azúcar, así que si una persona que es diabética, una persona que también es intolerante a la lactosa, hay productos que no contienen lactosa. Entonces, hay variedad para que todos puedan consumir y sea un producto saludable que no les vaya a provocar, este, un efecto negativo en su salud, ¿no? Aquí en la Expocruz lo vamos a pillar en el Pabellón Brasil. Fuera de la Expocruz, ¿dónde podemos ubicarlo? También puede ser, este, por la página web. A las personas que, por ejemplo, vengan estos días y puedan mandar algún mensaje, ¿no? Aquí al WhatsApp van a tener su descuento especial también, estos días de feria. Invita a la gente a visitarlos acá en el Pabellón Brasil. Bueno, invitarlos, ¿no? Para que puedan degustar estos ricos chocolates y también escoger según su preferencia, según sus gustos, según, este, los sabores que ustedes quieran, ¿qué sé? O puede ser maní, puede ser más fruta o quizás el chocolate, ¿no? Cualquiera de estos productos no tienen adición de azúcares y van a aportarle también a su salud, ¿no? Cualquiera de estos productos no tienen adición de azúcares. Gracias por ver el video.